Ping, Porn, Con, Martín Garabal y Julieta Díaz. Que se me haga tarde a la mañana cuando estoy preparando a mi hija para llegar al colegio y se me empieza a armar como un dominó de fichas de dominó, de que todo llego tarde, 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 eso me pone muy nerviosa. La injusticia social. ¡Calla! No, lo mismo que a ella, pero sin lo de la hija y eso. Porque no tenés hijos. Creo que no. ¿Pero qué sería lo mismo entonces? No sé. Llegar tarde. Llegar tarde. Que se te haga tarde. Sí. Les hago un resumen porque él no sabe. Esto va con cortes. El de Carla. El de Nancy Dupla. Sí. Sí. Con los dos, con los dos personajes. Para mí son un alter ego, los dos juntos míos y creo que muchas mujeres. Con el mío. Es un estúpido. A veces cuando leo alguna cosa de redes sociales y eso, antes de romper algo, me vendría bien ahí un grupo de contención. Ah, los trolls y las trolas. Sí, sí. Las trolls y las trolas. Pero antes era como que me ponía re mal y usaba la lavanda y todas esas cosas o respondía. Y ahora la verdad que hago algo que mi lavanda es bloquear. Bloqueo. Porque se van a divertir muchísimo. Los hombres, las mujeres. Aparte creo que para todas las edades, para todas las generaciones. Tiene algo la película que logró un humor y una historia muy original. Tiene su propia identidad como humor. Además tiene dos protagonistas femeninas que no es algo que se ve todos los días en el cine. Así que para mí está buenísimo. Porque tiene muchos géneros juntos. Estaba pensando que es una peli muy rara que tiene varios momentos muy diferentes y me parece un experimento interesante de ver en pantalla grande. Y chica. Y mediana. Es verdad eso. Sí, muchos. Pues como, claro, comida de enredo. Pero no vamos a spoilear nada. ¡Vamos a ver!